Y el Expreso Jujeño llegó a los 75 años de vida y es por eso que la Cámara de Interior Futbolero viajó para vivir en primera persona lo que fue la gran fiesta del aniversario 75 de Talleres de Perico. Estuvo Julián Malek, estuvo Miliano Lescano y la sorpresa fue que el burrito Ortega, ídolo jujeño, también estuvo en la fiesta acompañado por Fernando Cabenagui, un ídolo de interior nacido en Bragado que no se quería perder de semejante fiesta de Talleres de Perico. Nosotros te lo contamos en primera persona. Nuestro partido de Talleres de Perico lo vi por Interior Futbolero, un gran abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá me siento muy bien. Creo que estas son las cosas lindas que nos deja el fútbol, nos dejó esta camiseta tan hermosa como la de River Play. Y agradecido a la gente de acá de Perico que lleva mi nombre, el movimiento de acá. El aniversario, así que que no hayan invitado con Ariel, aparte para mí. Es siempre un placer poder tirar unas paredes y disfrutar con él del fútbol. Es un crack, así que vamos a pasar un buen rato, que la gente también se divierta. Y bueno, estar en el aniversario del club. Sin duda, soy del interior y sé lo que se vive, sé lo que disfruta la gente estos momentos. Me ha tocado cuando era chiquito vivir estas lindas experiencias y lo he disfrutado muchísimo. Hinchas de Talleres y de River, ¿por qué elegiste venir con la de Talleres entonces? Porque es el cumpleaños de Talleres y yo estoy acá en Perico, para mí Talleres es lo más grande. Contento, ansioso, esperando que empiece. Tengo muchas ganas de verlos. Gente a la que admiro mucho, al Burrito, a Cabenagui, a nuestras glorias. Yo soy periqueño, así que una alegría poder ver de nuevo viejos jugadores, jugadores de cuando yo era chico. Tenemos clubes muy grandes acá que están jugando campeonatos mayores que los nuestros, porque nosotros estamos en la categoría cuarta creo de la primera y no la nuestra. Y que esté acá el Burrito de Cabenagui es algo muy bueno. Toda mi familia siempre estuvo ligada al club, mi abuelo dirigente, mi viejo, mi primo que estuvo jugando también. Y bueno, mi hija también que seguimos con la misma senda, ¿no? Inculcándole el venir a la cancha y bueno, sentir la pasión por los colores. Yo creo que Cabenagui está para volver a primera, como Burrito también. Los dos están en condiciones de volver, se acaba de ver en la cancha la calidad de jugador que son y la verdad que sorprendido porque hace mucho que no lo veía. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 La verdad que una emoción enorme, la verdad que son dos figuras mundialmente conocidas que han hecho historia y la verdad que festejar los 75 años de este club el cual me tocó ascender con este equipo en el 2001-2002, la verdad que es un privilegio compartir este cumpleaños trayendo estas dos figuras enormes como la que son Ariel Ortega y Cabenagui Orgulloso, orgulloso de tener dos jugadores como Ariel y como Fernando, poder compartir con ellos más en un cumpleaños del club donde he jugado y he ascendido con este club, muy contento y poder compartir también con el cumpleaños Que el club atlético de Talleres tenga estas dos figuras vistiendo la casaca de estos monstruos del fútbol mundial no tiene precio y la verdad que ha sido un lindo espectáculo para la gente, yo creo que se ha divertido y la verdad muy agradecido ¿Qué es para vos Talleres de Perico? Todo, es mi vida, me dio mis hijas, es todo para mí, es como una segunda casa que pude compartir casi 18 años en este club igual tuve suerte de hacer un gol del ascenso Talleres, no, es mi locura yo soy acá del inferior y soy fanático del club Lo mejor y lo peor vas a ver en Interior Futbolero las atajadas, los golazos, las burradas en las perlitas de la fecha Interior Futbolero, como siempre con lo mejor de la fecha, el muñeco Gallardo en el regional Puerto Alegre ayer y hoy acá Perico, acá disfrutando del partido con Cavenay y Verteguita así que muy bien, contento por todo lo que está pasando Yo creo que Cavenay que está para volver a primera, como Lurrito también los dos están en condiciones de volver, se acaba de ver en la cancha la calidad de jugadores que son y la verdad que sorprendido porque hace mucho que no lo veía Burradas del fin de semana, tremendo blooper de Ignacio Lucero en San Martín de Mendoza penal a favor del equipo Chacarero y lo iba a rematar así el jugador, se tropieza, se patina La tira por arriba del arco y para colmo, fue igualdad en cero entre el Chacarero y Esportivo del Carril, si no pasa de ronda, Lucero y San Martín van a lamentar mucho este penal Mejores atajadas del fin de semana, Leonardo Torres en acción El arquero de Sol de Mayo va a enviar por arriba este gran remate del Rafaelino Matías Esbrum Buena reacción de Leonardo Torres, muy rápido de piernas para aguantar el cero de Sol de Mayo Luego fue empate en uno y clasificación para el equipo Viedmense Puesto 2, Leandro Vangelisti en acción El arquero de camioneros que con esta gran atajada forzó el partido a los penales Una gran atajada del loco Vangelisti, un arquero experimentado Luego fue derrota de camioneros en los penales Pero Vangelisti se metió en lo mejor Igual que Cristian Sebastián Denning, arquero de Huracán de Goya Para mantener la victoria del equipo Celeste En el torneo regional Amateur, la mejor atajada del fin de Los golazos del fin de semana Arrancamos en el puesto 6 en el torneo regional Amateur El que se destacó fue Carlos Gauna Con este zapatazo por arriba de Oroná Adelantado el arquero, nada pudo hacer 2 a 0 la victoria de Unión Santiago Se ilusiona con meterse en la próxima fase Y seguimos en el torneo regional Amateur Gol agónico en la última Para Villalarca en el empate 2 a 2 Ante Gepú, Lucas Amaya de tiro libre Puesto 4 en el torneo Federal A En el desempate triangular en Córdoba Convirtió Facundo Suárez, el goleador de San Martín de Formosa Para iniciar el empate, el 1 a 0 parcial Del equipo franjeado sobre gimnasia y tiro de salta El goleador quiere que San Martín siga en el Federal A Y sigue convirtiendo, quemando redes Con goles lindos como este Ahora también, nuevamente En el regional, Ezequiel Borda de Madariaga Convirtió un gol maradoniano Y ustedes dirán, como no está en el puesto número 1 Este tanto de Borda, como es que hubo mejores Borda se mete en lo mejor en el top 3 Un gol que pudo estar más adelante Pero hubo goles hermosos Este fin de en el regional Y en todo el fútbol del interior Jugada colectiva de Alvarado de Mar del Plata En el torneo Federal A, quiere el ascenso del Torito Y marcaba el 1 a 0 parcial Matías Caro Tras la buena sucesión de toque Jugada colectiva en ataque Caro marcó para meterse en lo mejor del fin de semana Una gran triangulación Que terminó con el gol Del defensor que se proyectó por la derecha Y que nada pudo hacer El chupa per alta al arquero de Estudiantes Y el puesto número 1 Lo mejor del fin de semana Fue el gol de Claudio Santa Cruz Para Estudiantes En el torneo regional también Iba a aparecer una gran jugada individual Que iba a derivar en colectiva Una gran triangulación Para terminar en definición Gran gol en el torneo regional Claudio Santa Cruz El mejor del fin de semana Expreso Logruno Te brinda la seguridad En todos tus proyectos Puerta a puerta Destino a destino Con la seguridad Y la rapidez Que solo una empresa santiagueña Te lo puede brindar En el camino del crecimiento Nada nos detiene Bueno y muchísimas gracias Como siempre a toda la gente Que nos manda material A interiorfutbolero.tv Arroba gmail.com Muchísimos goles Del torneo regional amateur Que nos han podido mandar Y es por eso Que los hemos mostrado Aquí en la pantalla De TNT Sports Además también Gracias a la gente Que nos ha invitado Por ejemplo A la fiesta de Talleres de Perico La pasamos muy bien Sí realmente Y la palabra De dos protagonistas Muy importantes Del fútbol del interior Como lo vieron hace un ratito Tanto Cabinagui Como el Burrito Ortiga Pero tenemos una camiseta Y un regalo Justamente para todos Los televidentes De uno de los equipos Que jugó Y protagonizó El torneo regional amateur A ver La tenemos la de Y una camiseta estelar La de Cosmos La de Cosmos De Santa Fe El equipo capitalino De la provincia Por supuesto De Santa Fe Así que un gran saludo A la gente también De Calcomax A Nacho Y a todos los que trabajan allí Así que vamos a sortear Esta camiseta Para todos ustedes Bueno muchísimas gracias Como siempre A toda la gente Que nos manda camiseta Video Nos invitan a todos lados La verdad que La pasamos muy bien Haciendo interiorfutbolero Nosotros nos vamos a ir Ustedes ya saben Como siempre para participar En las redes sociales El Facebook, Twitter e Instagram Para poder anotarse Y ganarse la camiseta de Cosmos Ahora sí Nos vamos a ir Nos reencontramos Como siempre El miércoles que viene A las 21 horas Para repasar más fútbol del interior Aquí en el interior futbolero Chau chau ¡Gracias!